¿Cómo se vivió el partido? Terrible, sufriendo, como todo el campeonato, pero venía ahora y festejando. ¿Cuál es la palabra que describe en este momento para todos los argentinos? Fútbol, fútbol, mucho fútbol hubo en la final y alegría para los argentinos, pero mucho fútbol sobre todo la rompió todo el equipo, impresionante. ¿Podríamos decir que el mundo no entiende lo que siente el argentino con el fútbol? No, 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 es una cosa, no se puede explicar, pero felices, felices y a festejar, gracias. Increíble, mucha emoción. ¡Va la Argentina, carajo! ¿Está para llorar? ¿Ya lloraste? Lloré todo, ya lloré todo. Ahora a festejar. A festejar, hasta que termine. Solo diría que... Es emocionante, poné la piel de gallina, se sufrió hasta el último momento, pero hoy hay que festejarlo. Sí, le doy gracias a Dios por... Primeramente por creer en él, en Dios, por la madre que me llevó la pandemia, y se me correntino. Después el tema de la Argentina aparte, pero el correntino solamente nace en nacimiento, bien argentino, chela, eh. A ver, ¿cómo se grita adentro, dale campeón? ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! Gracias. Tengo un tío que ha ido en Malvinas, Juan Raúl Cerradori, así que... Así que... Todo por ellos. Todo por mi tío, y pierna vieja que no hizo la guante por todo. Y Argentina es lo único. Es lo único. Muchas gracias. Gracias. Es una emoción impresionante, es algo único, algo histórico, no sé, es muy emocionante para nosotros, que es nuestro primer mundial ganado, y la verdad lo estamos viviendo con mucha alegría. ¿Cuáles son las palabras para describir este momento que estamos viviendo? Hay piel de gallina, hay llanto. Hay piel de gallina, hay llanto, hubo bronca, hubo mucha angustia por momentos, hubo mucha alegría, pero la verdad que salimos con mucha fuerza. Apoyo a todo el partido, apoyo. ¿Se lloró? ¿Se lloró mientras se jugaba? Se lloró, se lloró como a una madre, se lloró como a la nación entera, se lloró con mucha emoción. Impresionante, impresionante. ¿Cuáles son las palabras que describe en este momento? No, no tiene explicación, no tiene explicación. Para uno que le gusta el fútbol y lo vive de una manera que... A lo último no sabíamos si mirar, no mirar, rezar, le pedíamos al que se cruce, pero para poder ganar. ¿Tubo cábala durante todo el mundial? En nuestro caso no. ¿Tubo cábala? Había que ganar, como sea. Ahora disfrutar con los hijos, el primer mundial ganado para los niños. ¿Para vos también? Sí, soy del 86, así que no lo vi. No hay, no hay palabra. Y ya lo ve, el que no salta, es un plantel. Y ya lo ve, ya lo ve, el que no salta, es un plantel. ¿Cómo se vivía este último partido? ¡Oh! Muchas lágrimas, mucho nerviosismo, tranquilidad por momentos en el primer tiempo. Y después en cinco minutos, no quisieron amargar la tarde, pero no pudieron. ¿Este equipo, esta Argentina, se merecía este mundial? Sí, sí, sí. Sí, porque viene haciendo un trabajo de hace muchos años, con mucha humildad, con perfil bajo, respetando a todos, siempre respetando a todos. Y se lo merecía coronarse así. Ahora hay que celebrar porque somos campeones del mundo. Somos campeones. De mi parte, voy a hablar de mi parte, de mi parte de mi familia, no le podemos pedir más nada al fútbol. Me regaló todo, alcanza justo con Colón, con mi viejo, con mi hermano. Que hoy Messi y todo este grupo me regaló lo más lindo, que es ser campeón del mundo. No lo pude ver el Diego en el 86, sí, sí por video, pero hoy puedo disfrutar esto que es muy grande y es una alegría inmensa. ¡Buenísimo! ¡Muy bien! ¡Messi! ¡De 10! ¿Te sufrió? Sí, sufrimos mucho. Los argentinos estamos condenados a sufrir. Sí, estamos condenados a sufrir, pero somos los campeones. ¿Tú hay que celebrarlo? Hay que celebrarlo. Muchas gracias. Con sufrimiento, como siempre. Sufrimiento, mal, mal. ¿Te lloró? No, lloramos. Era nuestro, sabía que era nuestro, pero lo teníamos ahí, ahí. ¿Con quién lo miraste? Con toda la familia. ¿Fue cabala durante todo en un día la familia o no? Fueron dos partidos sin familia y solo, y otros dos partidos, los últimos dos, con familia. Ahora hay que celebrar porque somos campeones mundiales. No, felices. Felices, mirá, yo tengo 31 años, lo quise siempre y hoy se nos dio, así que no, no. A festejar. A festejar como siempre. Gracias. Como todo. Ay, hola, con toda la familia. ¿Cuáles son las palabras para poder describir este momento? Alegría, alegría, la verdad que, bueno, que en el momento que estamos pasando todo en este tiempo, ¿no? Y que, bueno, poder estar aquí en este lugar festejando con la gente de San Justo, como tiene que ser, sin problemas, sin nada. La verdad que es muy lindo. Felices. ¿Se ha hecho una alegría también para todo el país? Sí, sí, claro que sí. Sí, sí, sí. Ahora hay que festejar y celebrar. Toda la semana. Exactamente, así es. Muchas gracias. ¡Por Argentina! Bien, bien argentino, verdad. Fernández. ¿Con quién vino el partido? Con mi marido. ¿Y cómo la pasaron? ¿Sufrieron? Bastante. ¿Se comió al mediodía? No, no. ¿No se cambió? Una picadita nada más. ¿Cómo se vivió el partido? ¿Cómo se vivió el partido? Con mucho sufrimiento, pero bueno, lo logramos. ¿Se lloró? Se lloró, se sufrió hasta último momento, pero bueno, lo logramos. ¿Esta es una alegría para todo el pueblo argentino? Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Y nos merecemos. Ahora hay que cuidarlo a esto y hay que celebrar, hay que cuidarlo y celebrar. Sí, sí, obvio, celebrar con tranquilidad. Estoy emocionada, sí. Hace un mes falleció mi viejo. Esto es para él y para ella, que es la primera vez que ve el mundial. A mí, adelante, con toda. Es una alegría tanto para vos personal, para toda la Argentina, es algo para tranquilidad también. Sí, también. Sí, para toda la Argentina. ¿Lo disfrutaste? ¿Al mundial lo disfrutaste? Lo disfruté con tu hija. Con mi hija. El primer mundial que vive. ¿Cuáles son las palabras para describir este momento? Felicidad. Locura. Locura total. Gracias. Vivirlo con tu nena, ¿qué significa? Capaz no entienden mucho, pero el día de mañana... La verdad que no tengo palabras. El año pasado perdí mi vieja, mi viejo, y ahora está la alegría. Con ellas dos manos puedo pedir. Para festejar. Gracias. Gracias. Te queroi. Te quiero. Te queroi. Gracias.